La verdad fue un conjunto de emociones porque tenía miedo, estaba nerviosa, no sabía qué es lo que iba a pasar. Fui la verdad con un poco de esperanza y con otro poco, no sé, sabía que por ahí podía llegar a perder y no sé, pero me fui feliz. Lo único que sé que me fui feliz porque salió como yo esperaba. Yo lo único que pedía era que me salgan las canciones como yo las venía practicando y poder hablar un poco con la gente y nada, eso. ¿Cómo llegaste a eso? O sea, ¿cuál fue tu camino, tu preparación? ¿Cómo llegaste? Todo empezó cuando estábamos con mi grupo, los chamacumbia van, se llaman somos de acá de Varadero. Estábamos cantando enfrente del correo cuando fue el aniversario de la radio municipal y hay una señora que me frena y me dice, estuvieron haciendo un casting en San Pedro, me dice. ¿Sí? Le digo. Sí, me dice. Fue la semana pasada, creo que ya cerró. Bueno, entonces yo agarré y le mandé a los de Cultura de San Pedro, si había la posibilidad de poder entrar todavía al casting. Me dijeron que después me iban a avisar y me avisaron en enero que se hacía otro. Y me presenté, me volvieron a llamar, la verdad que no sabía que me iban a llamar porque había muchas personas buenas ahí, no sabía si tenía la posibilidad esa. Y sí, me llamaron, me volví a presentar y pasé, pasé la semifinal. Y ahí fue re lindo porque la verdad me emocionó un montón. Yo competí el sábado creo que fue, que sería la semifinal. Gané y pasé a la final, al otro día. O sea, todos juntos, el conjunto, por así decirlo, el grupo. Sí, sí. Y bueno, ¿qué expectativas más allá de lo que me comentaste tenías en cuanto a ese jurado que yo te preguntaba? Y la verdad me da un poco de miedo porque, no sé, yo creo que ellos están siempre con personas allá arriba y, no sé, por un lado estaba bueno porque yo digo, estas personas en su momento puntearon a famosos como Ángela Leyva, en la tele y todo eso y ahora me están escuchando a mí y yo decía, era re lindo.